Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Malestar al alcance de todos en el 2004, Mercado Común en el 2006 y Malestar en este mismo año en el 2016. Sus historias cortas, sus poemas y sus ensayos se han publicado en diversos ámbitos literarios, en revistas culturales como Revista de Occidente, Letras Libres, Eñe Revista para Leer, Gato Pardo, Diario de Poesía, Quimera o Kid Comfort. Ha traducido también al español las obras de George Perec, de Alan Silito, de Miranda Juli y de Alan de Botón. Ha tenido diversas posiciones como escritora en residencia, en el Kivitella Rainier Center y también en el Benedict House International Writers Residency, entre otras. Es un placer tenerla aquí. Y, por otro lado, Luis es autor de libros de poemas como Un Fragor Indeterminado y también libro segundo del 2011. Y la editorial Estrella también publicó en 2011 su poema Tríptico de los Magos en una edición especial para coleccionistas con láminas del pintor Hugo Fontela y traducción al inglés de Lawrence Sheepard. Sus poemas se han publicado en revistas como Solaria, Guaderno, La maca de lona, Las razones del aviador y Siete de Siete. Y trabaja además para el periódico La Nueva España, donde ha escrito reseñas sobre poesía en los últimos 15 años. Como crítico literario, Luis Muñiz ha publicado un estudio sobre la obra de Marco Scantelli y un ensayo para una obra colectiva sobre el poeta José Ángel Valente. Es un placer tenerlos aquí y os paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, Mercedes y yo nos hemos dividido el tiempo. Vamos a exponer durante un ratito cada uno y luego para que después podamos... Si se está grabando el micrófono, si no se le agraba... Ah, no tiene el micrófono. No, si se le agraba. No, hay dos. No, no, no. No, pero si se está grabando, si no se agraba. Ahora se me oye bien. Vale, gracias. Yo básicamente he preparado un texto, es una lectura de poemas, con hilazón, digamos, justificatoria sobre su gestación y sobre la temática. Aunque, como veréis, a juzgar por los poemas, la temática es la que nos ocupa, contexto crisis. Y dentro del panel que comparto con Mercedes, en mi caso, del sintagma propuesto, más bien la desesperanza que el consumo. Voy a dar lectura sin más antes. La realidad, dijo el actor, solo está ahí para que moleste. Queremos y no queremos saber que tristezas se abaten hoy sobre el rostro de nuestros hermanos. Que si viescas figuras producen el dolor intenso y la magra constitución, sin olvidar las toxinas que desplende el periódico. Escribí estos versos hace unos 15 años, y como se verá por lo que leeré al final, en este tiempo no he hecho más que profundizar en lo que ya entonces empezó a revelárseme como esencial. La imposibilidad de ignorar la realidad, que reclama siempre nuestra atención, de ahí que moleste, y los efectos que su percepción tiene sobre lo que pensamos y escribimos. También sobre el futuro, pues años antes de que oyeramos hablar de crisis económica, antes de que supiéramos hasta qué punto vivimos bajo el influjo de la supraesfera del dinero, yo reflexionaba. Hemos visto realidades tangibles, y luego están las que aún no lo son, pero ya vienen zumbando. Por ejemplo, que cuando sean adultos los hijos de nuestros hijos, el tráfico con genes humanos en el gran mercado global, nos habrá conducido limpiamente a un sistema de castas. Las familias acaudaladas comprarán los mejores genes en venta para sus vástagos, y los protagonistas de Berger serán embrió de otra toma del palacio de invierno. Pues por más fe que tengamos en sus virtudes, el mercado libre no es para los genes humanos. La desesperanza, pues, no como lema de vida autoimpuesto, sino como resultado de una relación, la que mantenemos con lo real, que incluso cuando nos enrabieta y nos hace reclamar un cambio extremoso, una toma del poder, termina abatiéndonos. Parte de ese abatimiento, y que me produce no la realidad en sí, sino, como decía antes, su percepción, es consecuencia de una secreta certeza, que los instrumentos de los que nos hemos dotado para estudiarla, descomponerla, analizarla, ya no sirven, están obsoletos. Pongo un ejemplo. A principios de 2009, empecé a llevar un diario de la crisis, pero en verso. Anotaba titulares de los periódicos, reflexionaba, y a los datos y las reflexiones, yuxaponía los recortes, las viñetas de mi propia vida. Lo llamé el enfriamiento de la economía. Escribí durante ocho o nueve meses, pero el poema se me escapaba de las manos, y también de las dimensiones de la página y del libro, y colapsó. Me di cuenta de que no tenía sentido seguir con el plan inicial, porque la acumulación de verdades, los datos, ofuscaba más que aclaraba, y los análisis que yo hacía a partir de esos datos, conducían inevitablemente al tópico. La única verdad que yo veía en aquellos versos era la mía, la de mi vida, con mi esposa y mis dos hijas. Había fracasado. Pensé en tirar el poema a la papelera, pero luego me pareció mejor idea conservarlo y publicarlo, con ánimo de convertirlo en la demostración de que ese fracaso, además de mío, lo era también de los instrumentos que había empleado en mi búsqueda. Por eso el poema concluye con un estallido de impaciencia, de protesta. Por eso es la demostración, y al mismo tiempo, la primera víctima de lo que se quiere demostrar. Sabe que ya no puede ser perfecto, así que mal funciona. Arranco su lectura desde un momento antes de ese estallido final. Un año ya de esto. Un año desde la foto de los banqueros deprimidos llevándose sus pertenencias en cajas de cartón. Tres meses preparándote, con el rumrum y el creciente interés por las estadísticas, nueva voz, del cuidado, y luego otros nueve anotando titulares y declaraciones de políticos, pero afásico pese a todo, traduciendo el impacto de la crisis a sus meras consecuencias psicológicas y lingüísticas, sin poder bordear siquiera el margen de la explicación. Si tienes que elegir entre Tom Jode y Richard Fould, si te rindes al periodismo barato y los comparas, no hay duda, tienes que elegir a Fould, miembro destacado de la banda del corcho. Ellos flotan aunque tú te hundas. Sin embargo, si no tuvieras que elegir, si solo los tuvieras delante de ti, aunque sin atreverte a mirarlos, y en vez de a Tom vieras a Richard en esa carretera de Oklahoma, por el rabillo del ojo, entonces, ¿qué? ¿qué? No tienes idea de hacia dónde fluye todo esto. No sabes siquiera si fluye como acostumbra hacerlo, cuando todo lo que te preocupa es el movimiento, no quedarte parado, ir hacia algún sitio. Al principio era el vértigo de combinar interiores, tus interiores de siempre, con los recuerdos procedentes del exterior. Pero no puedes mantenerte inactivo por más tiempo en este fondo estéril, en esta cámara de enfriamiento de las hipótesis. Entonces, ya has escrito todo lo que había que poner por escrito, y lo que dices y lo que no dices está contaminado por la misma jerga incontaminada, limpia, huera, consumida de poder, y el lenguaje nuevo no llega con los nuevos materiales, y al instante la excitación desaparece. Y sin embargo, el método y el asunto son los adecuados. Estás, estamos, ante un fracaso de la percepción. Hay ideas, hay formas desnudas que nos invitan a solazarnos en el fracaso, y ves una playa apocalíptica, un aire espeso de ceniza, un barco varado, pero no ves una meta que el mero hecho de pensar pueda poner más cerca de tu deseo, tu aterido deseo de contar. No has querido decir, sino dar pormenores y detalles minúsculos, pues la habitual inmersión en el cerebro y el descubrimiento de sus mecanismos se te quedaban cortos. De un salto, has querido plantarte en la épica para saber no cómo se fundan ciudades y sistemas políticos, sino cómo sobreviven los sapiens, sapiens, en la era del homo tecnológicos. Débiles paradigmas por todas partes. Una anda informativa que no puedes ni sabes digerir, pese a que vergas con ella todos los días. Y la persistencia de lo mismo a través de lo constantemente disparo. En esa condenada afluencia te has bañado durante meses, dejando que luego se te escurriera del cuerpo y no prendieran en la piel más que gotitas. Y lo que has pensado lo has escrito para acercarte a lo que deberías decir, intentando que no quedara maltrecha tu capacidad de ser conmovido, que el peso de la realidad no se impusiera como acostumbra al de lo real. La construcción ideológica interesada a la de la vida, siempre esperando que una pasión de conocer, de sentir, se apodere de ella para mostrar las cosas como son, o como pudieran haber sido. Lo real puede ser algo que incluso no lo sea, un cambio, por ejemplo, percibido como real, como posible, que luego se malogra. No lo has conseguido y cuando lo repasas no oyes la voz más que a intervalos, como filtrada a través de un grueso parche húmedo y parco en vibraciones. Y lo que resuenan son golpes que te llegan de una realidad alternativa, una realidad casi laminada por la otra, la que se enseñorea visiblemente de todo, pasto ya de su ardiente ceguera. Ese mismo poema albergaba también varias ilustraciones de la crisis, traídas a un plano no estrictamente personal, pero sí al menos humano de la colectividad, y con alguna conclusión, digamos, paradójica. Tarde de sábado en busca de chollos, ropitas caras de repente baratas, como antes caros, y ahora baratos son los pisos que muchos desesperan ya de vender. Aunque esto influye de tal modo en el colapso del mercado inmobiliario, que es fácil ver en la crisis el paradigma de la entropía. No son víctimas los que no pueden comprar, sino los que no pueden deshacerse de sus magras propiedades que les ahogan con sus hipotecas. Otras veces, en vez de paradójica o entrópica, la ilustración se volvía irónica, descansaba en la simple satisfacción del consumo. Y yo me percibo a salvo cuando frecuento la zona de refrigerados y me satisface comprar y deambular con el carrito y retroceder para comparar precios, mientras la cápsula brillantemente iluminada que me aísla su halo de energía, protector e inagotable, empasta con un ruido sordo y multiforme que ahuyenta mi aprensión. Pero dadas las pretensiones del poema sin duda excesivas, también decidí abrir espacio para entonar una elegía a la clase media y avanzar lo que ya en aquellos días se veía venir. Por primera vez desde el final de la segunda gran guerra, una generación de jóvenes vivirá peor que sus padres. Por más formación que atesoren, ya no tienen ambiciones de medrar y se han hecho a su condición de mileuristas comprando en tiendas de low cost y de internet. En cambio, el que dicen que es el verdadero rostro de la sociedad occidental, el que distingue los estados desarrollados del resto, la antaño llamada despectivamente clase social de tenderos, tiene los días contados. Gachi y Narducci pronostican un nuevo sistema social polarizado con una clase tecnócrata reducida y rica en un extremo y en el otro un magma social indefinido en el que se confunden las antiguas clases media y baja. Santiago Niño. La ideología prácticamente ha muerto. La caída del muro marca el principio del fin del estado del bienestar. El capitalismo veinte años, ya sin enemigo. La nueva clase de la masa, oportunista, consumista, sin proyectos a largo plazo, no quiere impuestos elevados para contener a la clase obrera, aunque está dispuesta a intercambiar mayor bienestar por menos democracia entre copas y risas por las putas de Silvio y las muecas de Sarkozy. Esta visión de la crisis y sus paradojas, sus efectos no previstos, la completé con otros dos poemas. En el primero, titulado provocativamente virtud del capitalismo, intenté mostrar cómo lo que estaba sucediendo, el empobrecimiento de las capas sociales media e inferior, podía estimular también, en esas mismas capas, el egoísmo y no la solidaridad. Lo que tienen en común todas las teorías políticas, excepción hecha del capitalismo, es que ignoran el egoísmo humano, su probada eficacia. Todas las otras ignoran lo que a ésta les sirve para insuflar nueva vida a lo perecedero, de paso que da al instinto rango de pensamiento. El cuerpo social es víctima del egoísmo que engendra. Así rezan las antiguas proclamas, pero por cada uno que es víctima, hay dos o tres que desean ser verdugos. La probada eficacia consiste en que uno y otro sean el mismo. Nadie más egoísta que quien ha padecido egoísmo. Ni nadie tan libre, porque ejerce su poder contra quienes antes lo han ejercido contra él y lo que manda se cumple. Pero hay quien no llega a mandar nunca. Ejerce su egoísmo en la esfera privada. Es verdugo en su casa y víctima en todas las de los demás. Dice de éste la doctrina que no ganará su libertad hasta que ejerza su egoísmo en el ámbito más público. Deben verse, pues, distintos grados en la libertad que gana para el individuo el ejercicio puro del instinto. Y libres somos todos, pero no todos por igual, por lo que una libertad que es ganada a costa de muchas libertades vale más que otra que retoña en lo privado sin ambicionar ninguna posesión. Esto dice la doctrina que las otras condenan por valerse de un sentimiento negativo. A éste ellas oponen la verdad que encierra la necesidad de tenerse unos a otros, que es la verdad que guardan los cónyuges cuando no están usurpándose mutuamente su libertad. Saberes utópicos, el segundo de los poemas a los que me he referido antes, es un llamamiento a los líderes políticos para que desistan de sus proyectos antes de tener que traicionarlos. En esta nueva etapa uno se queda seco si lo piensa. No vamos a decir que alcanza el grado medio de una prestación tipo, pero si lo alcanza y no tiene en mente otro objetivo, o no perora innecesariamente, ni es prolijo, son sus éticas incongruencias las que le facultan para hacer el bien. Conmover no conmueve más que a los incautos, pero hay en él una secreta sin razón y un diálogo con el problema que agita los números en sus casillas y remueve los puntos del articulado. Cede entonces la presión del éxito y la gestión pública se convierte a un alto precio en un campo de excrecencias, pues, vistas en conjunto, las verdades parciales no redundan en beneficio de la verdad general y lo que aquí se hizo y allí no viene a ser como lo que allí se hizo y aquí no, es decir, terreno abonado para la queja egoísta y el clamor de denuncia. Hacerse eco de todas, además de imposible, es tarea de necios y quien está sentado a la mesa lo sabe, quien está sentado a la mesa e intenta hacer una prospección en vez de diseñar el futuro. Futuro rima con verdad general, paraíso, saberes utópicos que ignora el verdadero utopista, amigo que no diluye las voluntades dispares para tejer un relato canónico. Que éste no lo sea exige mirar hacia atrás con ánimo, ciertamente burlón, y voluntad de situar el presente en la cadena de hechos que lo modifican y serán modificados por él. La parte que afecta al todo en la misma medida que el todo la subsume, aunque tal equilibrio de fuerzas, una tensión así sujeta por infinitos puntos, de frágil sutura, es un pasaporte al despido. Debe poner entonces todo de su parte y romper con el desánimo que lo ata a la mesa. Decir todo lo alto y claro que pueda que la prestación ha concluido. El resto es prolongar indebidamente respeto, credibilidad y confianza otorgados en la etapa profética y avanzar por la apostólica y la eclesiástica apagando las llamas que ardían con tanta fuerza al suscribirse el contrato inicial. Voy a concluir leyendo el poema que está incluido en la antología que ha deparado este encuentro. Muy rato, por cierto. Se titula Reconsideración Pagana Y aquí la crisis ya no se traduce en simple desesperanza sino en descarimiento. Me niego a perder la esperanza, dijo. La pobreza de estar manco o falto es una especie de raíz miserable y verdadera que es, en el fondo, la mayor fuerza que tenemos. Eso no puedo dárselo a la rabia, pero la rabia me consume tanto que a pesar del vigor que redescubro violentándome, sino violentándoos a vosotros, no me queda raíz. Permuto la fuerza por su reverso. No hay nada que no deje marcas. Nada. Pienso en Nico que no puede jugar porque nadie repara la canasta. Un maldito tablero y una red. Una puta red que no cuesta nada. Y no quiero llamarlo pecado, sino tal vez falta de generosidad. Constatar que el órgano de respuesta ya no vigiere más obscenidades ni más avaricia ni ningún gesto que no sea la foto del rebusco, penado para que no proliferia. No se ruboriza pues no le llega la sangre que debería asomar a la cara y enrojecer los callos, pero la piel se despega y aún arde nuestro mundo por las junturas. Se desmorona con un estertor vano de esperanza, iluminándose como a ráfagas, dando boqueadas para no morir sin inladar antes los grandes placeres de la ternura que ya no residen solo en el recuerdo. El largo valle de la vida curso, solo, plano y vacío de señales. El sentimiento de estar quizá entre el desamparo y la libertad, eso quizá podría servirnos de antídoto para no caer en la complacencia, pero difundida y vilipendiada, conocidos sus rostros y su etos que queda de la marca. No, no hay nada que no sea la foto del rebusco, no hay nada que no deje marcas salvo un maldito tablero y una red, una puta red que no cuesta nada. Y, si a todos se nos revienta por fin la vejiga colma de reticencia y nuestro mundo junto se derrumba con sus ruinas, si ya no nos inspiran tiernas loas a la devastación y a la pérdida de comodidades, de eso, ¿quién puede culparnos? ¿Quién? ¿Quién podría decir que estamos siendo precavidos en exceso o incluso flamantes promotores de lo nuevo? Lo nuevo, diríamos que lo nuevo, si de lo viejo viejo no dijéramos, queridos amigos, lo nuevo a salvo es lo que deja lo viejo decrépito, lo desbastado que deja asomando la raíz desnuda y temblequeante, mientras aquí y allá se agitan flores reviradas hacia la luz del cambio, mientras en todas partes nos empiezan a ser menos, a estar más solos o a decirnos que lo somos y lo estamos, siendo que los números no se asisten, pero ellos ya utilizan otras armas. Armas ahora son todas las armas, gozaría intelectual, tibieza, banalidad a ratos compungida y a ratos restregada por los morros con órdenes expresas de borrar nuestras caras de palo de las ornas, la mierda que quede bajo las uñas y en otro orden de cosas decidme que no esa filfa de ser motrices o la más hiriente de proveer de gestos a la encrucijada histórica, un maldito tablero y una red, una puta red que no cuesta nada y lo que les costaría disuadirnos, lo que nos costaría a todos una reconsideración pagana es el precio de despedir los años de contrato social y certidumbres y vivir en medio de lo que queda la raíz desnuda y temblequeante tan humilde que no nos arrodilla ni tampoco nos yergue que permite tan solo que seamos definidos por este nuevo rol menesteroso de vida por inercia y por gasto. No hay nada que no deje marcas, nada. Luego, ¿por qué vivir comunicándonos transidos por los males de los otros si los bienes ganados con esfuerzo ganados acallando ese dolor no traen consigo sino pesar y un sordo e insondable aburrimento? Qué duro es tener que vivir siempre lejos de la vida que quiso darse uno que no quería darse solo sino tener abrigo con los otros uno que sin tener ese calor no puede cumplirse ni con él puede respirar como manda su demonio y bateadas en la ed y el vaho y en ese aliento se obliga a sentir las taras de los otros como propias cuando nadie dicta ni les subraya. Pero, ¿qué costaría ser de nuevo meros individuos desprogramados? Darnos una terapia que raspara cada capa de sobrio sedimento que ganamos digeriendo doctrina y con la paleta de descombrar mucho mejor que con el escobón rasparnos hasta que desaparezca cada hito cada conquista cada cúmulo de justicia regalada y toda construcción voluntariosa niebla que vela nuestra perfección con su pobre légano de intenciones que barren de noche las pesadillas lo que priva de analizar funciones sentidos y provechos contratados y culpar de los miedos a concretas y nada evanescentes amenazas que pululan con atos y con mugre cerca de nuestras entrañas si no deberíais ver como rivalizan si no deberíais ver como rivalizan unos con otros como robustecen sus cuerpos con palizas y licores y procrean desatendidos huérfanos de protección social mientras nosotros ya no renovamos nuestro contrato sino temiendo que se nos extinga muchas gracias los relojes de la sala marcan la hora como debe ser más o menos para ello calcular bueno estoy encantada de estar aquí entre maderas nobles y personas igualmente nobles y además debe ser esta la última visita que hago a este país en tanto que Unión Europea y eso me da también un poco de melancolía esto yo he como semi escrito un texto que voy a semi leer porque como no está todo digamos tiene los huecos que había que completar de los que hablaba como de los filólogos de tu de tu conferencia entonces los huecos pues los hablo así vamos a ver qué se puede hacer mi plan era más que intercalar la lectura de poemas era como hacerla al final pensando como un poco que este texto sería muy poética más o menos una exposición de mi poética y luego hay que ver si casan los poemas con la poética igual bueno para mí escribir sobre consumo yo me voy a centrar al consumo como Luis está centrado en la desesperada para mí escribir sobre consumo es escribir sobre respirar lo hice en el periodismo en público tenía una columna que se titulaba consumidora pronobis que yo elegí el título y el tema donde traté desde los perros que eran tendencias esos años que por ejemplo era el catlino o bulldog francés hasta las tarjetas de fidelización de cafeterías y empresas y lo que se transforma en nuestra manera de consumir y de qué hablamos cuando hablamos de consumo no solamente mi opinión de la adquisición de bienes de primera segunda o cuarta necesidad sino de un estilo de vida de una lógica incluso hacer planes vacacionales es consumir de pensamiento igual que en el catolicismo se podía pecar de pensamiento palabra obra y omisión pues se puede consumir de pensamiento también bajarse apps aplicaciones gratuitas al móvil también lo es pues configura quienes somos establece informativas lecturas sobre nosotros de gran utilidad para los expertos en marketing también pensar cuánto o qué poco nos convence a alguien con quien recién empezamos a salir es también a un modo consumir recuerdo las palabras de un amigo tras dejar la relación con su novia dijo me apena nuestra separación porque a los dos nos gustaba gastar el dinero en lo mismo algunos de los presentes se escandalizaron a mí me pareció la forma más sincera y eficaz de expresar la afinidad con alguien tras esta introducción hago un razonamiento básico si en mi poesía está presente el consumo será porque yo me posiciono como consumidora y así es de hecho recomiendo a todos los que llevan vidas urbanas que acepten su posición como consumidores o pongo lo de urbano a no urbano porque visualizo a esa gente que no la conozco que vive apartado del mundo ellos mismos se autoabastecen pero no sé quiénes son pero por eso digo urbanos los que no llevan esa vida que acepten su posición como consumidores si no puedes con tu enemigo únete a él sería el consejo y el consumo nos lleva aquí a una idea que para mí está muy relacionada con el que es lo cotidiano el sociólogo en una entrevista concedida a France Culture poco antes de morir en 1991 proporciona su definición de lo cotidiano digamos simplemente que la vida cotidiana siempre ha existido aunque impregnada de valores de ritos y de mitos la palabra cotidiano designa la entrada en el modernismo de esa vida cotidiana lo cotidiano como objeto de una programación cuyo desarrollo está regido por el mercado por el consumismo por el sistema de las equivalencias por el marketing y la publicidad creo que me muevo más o menos en esta idea de lo cotidiano al escribir y también por tanto cerca del peligroso umbral del costumbrismo que a veces se limita a reproducir de forma humorística a menudo o irónica así por medio de la exageración principalmente ese día a día tedioso que el lector conoce de memoria pues es su propia cotidialidad la idea salvadora para mí es introducir súbitamente en las rutinas el extrañamiento ese extrañamiento funcionaría para mí salvando las distancias de modo similar a las situaciones extremas como guerras o catástrofes tras las cuales las personas tratan de reconstruir todos los elementos que pueden de su vida normal y es ahí precisamente donde descubren la importancia de esas rutinas triviales a las que antes no daban importancia perdón esta repetición bueno esta idea vino tras la lectura de algo que os puedo pasar la bibliografía o sea el libro me parecía un libro bastante interesante para mis temas de interés como el consumo que es Time, Consumption and Everyday Life es una colección de artículos y este en concreto era Rutinas Routines Made and Unmade de dos personas nórdicas porque tienen una o tachada en el apellido os lo puedo dar entonces también quiero mencionar además he mencionado a Lefebvre pero ahora aparece como una especie de contrincante que es Michel de Certeau para quien la cotidianidad posee un potencial de resistencia y subversión en cambio Lefebvre la concibe como ya hemos visto como un sitio de pasividad en la línea del marxismo de Lukács también y Baudrillard para quienes la rutinización alienante de la vida cotidiana deriva de una sistematización del mundo que se experimenta como natural y segurolegal y no así histórica y resultante de la agencia humana la rutina para Lefebvre por tanto presupondría una pérdida de conciencia crítica fundamentada en nuestra propia subordinación pero precisamente para escapar de esa pasividad del aburrimiento y de la alienación provocados por lo cotidiano para mí es insisto inseparable del consumo propongo además de este extrañamiento que he hecho antes correr riesgos convertir en experiencial ese pequeño ritual descabellado esa acción infraordinaria que ni se tiene en cuenta para mí esto lo hace alguien que en la academia que no ha entrado aún a la academia como objeto de estudio que es Miguel Noguera que no se puede calificar bien todavía es un humorista pero en realidad es un el estudio bellas artes y él se considera yo lo entrevisté para un paper que escribí y él se considera un artista de algún modo es como un performer y también dibuja o sea y tiene libros publicados con texto e ilustraciones pero su fuerte digamos es la performance en directo como que podría uno considerar monólogo de humor pero no es mucho más que eso entonces él suele proponer como acciones como radicales que rompen con el día a día pero siempre están en ese campo de lo cotidiano me siento bastante afín a eso en la escritura y en la vida también bueno entonces ya por último la paradoja para mí pero no quiero caer en la cosa de es inefable no puedo expresarlo pero de algún modo me cuesta expresar por qué y de ahí ahí viene la poesía la paradoja es que es en la poesía donde encuentro más libertad para experimentar todo esto que acabo de comentar y no tanto en una crónica periodística o en una novela y me gusta pensar que mi poesía está manchada por el consumo y empleo esta palabra adrede de lo de manchada porque creo que ciertas poéticas al menos en España han querido dejar la poesía limpia de consumo me parece que no es posible seguir evitándolo entonces voy a leer algunos poemas y ojalá sean coherentes con esto que he planteado esto es del libro nuevo Malgastar que llegó a mis manos el miércoles y tiene varias secciones y la primera sección se titula Angloamérica porque bueno tiene mucho que ver con la vida estadounidense que lleve un tiempo y hay unos poemas sin título voy a leer uno de los más relacionados con esto que acabo de decir Quiero pensar ese sería el segundo de Angloamérica Noto como me rozan el progreso el liderazgo el éxito y sin embargo si hubiera aquí un banquito me sentaría a mirar a ver pasar a gente que entra y sale de sitios aquí ninguna mujer es mi madre o mi tía ninguna lleva una blusa envuelta que recogió del tinte todas tienen mucho que hacer después incluida yo misma aún así pido disculpas por mi poca productividad no solamente no dejo propina en el café al que voy sino que robo las monedas del tarro de cristal que está junto a la caja con disimulo dejo caer al fondo dos botones de nácar escuchan el sonido y dicen thank you después cuando los ven esperan que algún día aquello se convierta en divisa de curso legal tenemos otra sección titulada confort y voy a leer el poema que tiene título que es pijama bueno cuando viví allí bueno es que el poema habla de eso si no no tiene el spoiler este no tiene sentido pero bueno es que me costaba mucho distinguir la ropa de calle y la de estar en casa o el pijama no sé no había no había fronteras desde que vivo aquí no distingo el pijama de la ropa de calle franela y estampado de cuadros escoceses ya no quieren decir lo que aprendí en el corte inglés y es que todo es posible donde nadie te mira la idea de libertad se encuentra bajo el forro del abrigo el control de pasaportes lo toman muy en serio sin embargo en la ropa suprimieron los puestos fronterizos la actividad les asigna su nombre pantalón de deporte prenda para dormir o para andar por casa el guardián del dormir es la ropa muy floja la que perdió los bordes hace tiempo así es como vestimos para el sueño que nos libera a todos de nuestros respectivos soliloquios el exceso de comodidad no tiene vuelta atrás si se rompe el elástico se caen los pantalones sin remedio y que si se cayeran estamos preparados para cualquier catástrofe pese a que vivo sola llamo a la puerta del baño antes de entrar por ver si está ocupado allí es donde residen los pantalones de cuadros escoceses allí es donde se encargan de impedir que sean las familias quienes concierten nuestros matrimonios bueno de la otra sección llamada mística final leo un poema sin título pero como puede ser que no me acuerde de si soy zurda o diestra porque solo te creo porque no abro el buzón con la llave dentada tengo mi casillero y ni siquiera encuentro una espada o un sable para desenvainar además cuando ceno ya no uso los cubiertos adiós verbo empuñar aquí ya no haces falta quiero leer otro más relacionado como con no tanto con los objetos como con la gente pero es un poco lo mismo al final que es dentro de la sección cronómetro se titula Ile ve le bon es un título de francés porque tiene que ver con bueno es una de las de los versos de un madrigal de Pierre Passereau del siglo XVI que es muy curioso porque dicen lo traduzco el epígrafe es como es bello y bueno mi marido esos son dos mujeres que hablan mi marido es bello y bueno no me pega hace las tareas del hogar da de comer a los pollos y me da placer y nada estáis muy divertidos el madrigal porque porque tiene como unos efectos de gallináceos así que recomiendo que lo escuchéis o sea es muy moderno ¿no? porque o sea no le pega da de comer a los poes y le da placer entonces el poema dice así en esta cantimplora que acarreo llevo un marido líquido no lo bebo a sorbitos para entrar en calor sino que lo transporto lo observo y lo mantengo intacto no se lo ofrezco a otros para que se reanimen como sin duda haría un perro San Bernardo tampoco él me acaricia porque es líquido pero como las manos que me dan por la calle resultan ser de cera y fundirse al momento es lógico pensar la que pertenecía a mi marido líquido está en la cantimplora derretida la agito y algo suena es la alianza que aún no la vendí se desperdiga el marido por toda la botella de aluminio en el furor de un baile sin trabas ni ataduras ya no lo reconozco ni siquiera me habla pero hace compañía porque pesa y otorga contenido al recipiente es el tapón de rosca el modo más fiable de asegurar su presencia en mi vida mientras tanto cansada de ser calipso para otros ya no prometo la inmortalidad a cualquiera que se acerque a besarme antes bien les ofrezco listones de madera para construir su balsa salid a navegar sed vuestro propio océano vuestro propio vaivén y un último de este libro que es de la sección Eurozona en Eurozona hay un poema que se titula de indicativo al menos la estúpida la estúpida de Karen Blixen nos puso en contacto con el pretérito imperfecto yo tenía una granja en África o lo que regentara en Kenia donde fuese en películas y libros de bolsillo Karen Blixen sostiene con la serenidad de su acento danés que ella era la dueña de una granja africana si dice yo tenía es porque la perdió si no diría tengo yo también a esta hora he perdido parte de mis colonias soleadas y fértiles algunas cuando yo era metrópoli crecían en mis árboles mangos y chirimoyas si un lugar es colonia traer de allí la fruta no se puede llamar importación hijo mío hubo un tiempo en el que esta papaya era del todo nuestra y bueno un par de poemas de de Mercado Común que es el libro anterior que pues es el libro anterior no se que más decir es muy sobre España dentro de Europa como la España moderna y siempre ese peso que quedaba atrás ese miedo a haber sido los pobres de Europa que ha vuelto en todo su esplendor ahora pero esos complejos que yo aunque soy medio hija de la democracia bueno del 71 casi o sea yo los tengo en mente porque no sé es que digamos que estamos expuestos a ese discurso permanentemente desde las familias desde todo bueno la primera sección es un grupo de poemas que estaban más que numerados pues llevaban letras de alfabeto y es la sección Mercado Común toda la sección tiene un epígrafe de un escritor alemán Walter Abish quien editaron Anagrama nunca más lo reeditaron ni nada y creo que merece la pena el libro no es estadounidense Walter Abish el libro se titula Tan alemanes y la cita es los niños miraban los ojos azules de Helmut y se tranquilizaban el traje inglés hablaba por sí mismo y voy a leer el poema G de esta sección empotrar retarimar clavar a la pared al suelo al falso techo la opción la opción de encargar muebles ya elegí ay está mal leído voy a empezar empotrar retarimar clavar a la pared al suelo al falso techo la opción de encargar muebles ya elegisteis ya no hay queja posible sobre estos baldosines edificaré mi iglesia pensar en la disposición de las literas del cuarto de los niños llorar el cabecero sujeto firmemente a la pared culpad a la persiana ¿cómo fue tomar la decisión? alguien tiene las llaves de la vida portátil la huida es contemplable pero tened en cuenta la madera la operación inversa a la madera los verbos empleados en todo este proceso las herramientas serán semivisibles tanto más que al principio nada hay más peligroso que una flecha sin punta el sillón de papá es quien le otorga sentido a todo esto a la cisterna y a la permanencia larga vida el sillón de papá a pesar de sus muelles vencidos a pesar de su asiento infrautilizado el sacerdocio femenino no se ejerce en la urdimbre de su tapecería la descendencia en cambio sentada sobre un suelo de tarima flotante sentirá todo el frío después en los riñones la vida sedentaria así la llamarán este no es mi lugar al menos mis vecinos controlan sus esfínteres me voy con ellos y hacia ellos me voy hacia los músculos todo lo hemos aprendido de ellos de los músculos mirad si abro la boca veréis dentro un hotel la cama está deshecha todavía pronto me cambiarán la sábana de abajo acaba de llegarme una noticia horizontal y enorme abrieron un Ikea en Jerusalén y ya el último que se titula clientela me sigue sorprendiendo que podamos pedir lo que en los restaurantes llaman naranja preparada una naranja sin piel partida en finas rodajas y dispuesta estéticamente en nuestro plato la naranja cuesta allí cerca de 30 veces su precio de mercado pagamos el exceso a cambio del reposo de tendones y músculos pequeños tras la puerta oscilobatiente de la cocina una persona dedica su jornada a transformar la parte gruesa de la zanahoria en una especie de flor de pétalos tenaces para que la elogiemos y no nos la comamos lo visual no se digiere bien si he de fijar la vista en esa flor estúpida necesito abombar con calma el cristalino no podemos cambiar el parpadeo por naranjas o flores gracias y quería agradecer particularmente mientras leía el poema a todos los poemas a Terence Dully que está aquí que me traduce al inglés con esfuerzo y dedicación a Terence Dully a Terence Dully a Terence Dully a Terence Dully un segundo y dos amigos a Terence Dully